Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien ansiado Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Y al rato que está en su casa se pone lo más contenta Me abrazaba, me besaba, me dijo dar buen palma Yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciar ella se volvió a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Lo pundí Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Lo pundí Con el gallo mojado Ya el rato que trae su casa se ponera más contenta Me abrazaba, me besaba, me dijo Darwin palma Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto, Manuela Si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciar, ella se volvió a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Lo pundí Con el gallo mojado Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Lo pundí Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Si señor Con el gallo mojado Yo lo vi Con el gallo mojado Lo pundí Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado